Bueno... El cacharrín, ¿sabes? What's up, eh? ¿Qué dices? No tengo ninguno. El modo cross-agua. Y la voz ese... Voy, voy, voy. Ah, joder, perdón. Creía que eras... El puto. Ya, ya, pero el puto no te dice voy, voy, voy. ¿Sabes? O sea... La cámara es una putísima mierda. La cámara es una putísima mierda. Métete, métete. Es ignífugo. Es ignífugo, qué cabrón. Hijo puta. Hasta las flores han sobrevivido al fuego. Qué magia. La flecha no debería haber sido mortal. Hostia, si por qué me ha hecho tanta gracia esta gilipollez. Iba a examinarlo y le salta por encima, como si fuera una hoguera de San Juan. Vale, ¿cuántos vidrio hay en cuenta? ¿Cuántos qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estabas con los Ronin? Los Ronin y Stones, eh. No. Más planteárselo a los demás. Iban tras los mongoles, eh. No sé bien qué ha atascado aquí. Mira qué no pasa ahí. Puta madre. No me digas que le ha fallado. No me digas que le ha fallado dos veces. Esto lo ha hecho yo. Sí, no existe el... Yo no sé para qué voy a taponar, entonces. Ya. ¡Eh! ¿Te gusta la pelotita, eh? ¿Te gusta la pelotita? Venga, veas por ella. ¡Hijoputa! ¿Qué no se sale? ¿Qué no se sale la pelota? Está hecho anticabrones el juego, eh. Bueno. Y este cómo se ha quedado. ¡Ah! Muy bien. Sí, señor. Eh... Muy... Muy... Muy bien. ¿Se les ha bugueado? ¿O están practicando sin espada simplemente para ver cómo es la cosa? Este es mi hogar. Entrad. ¡Hombre! Entrad. Y me cierran la cara. Madre que lo parió. ¿Qué han hecho aquí? No me cabe el texto. ¿A qué le doy a esto? ¿A este botón? ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué ha hecho por tanto aquí? ¡Si se acerquen más! ¡Ya! ¡Matadlos! ¡Pero todo me está...! ¡Pero vienes a cagar! Me estoy muerto, hombre. Hostia. Me estoy encontrando todos los bugs hoy, eh. Es que no me puedes esquivar Que me ha sacado de él Ya está tío Es que soy la polla Es que soy la polla tío Es que en el juego que no hubo Estoy diciendo que todo el rato que llevo aquí Que me falta nada para sacarme el 100% del juego Me lo mandas a tomar por culo Porque decides Esto es lamentable tío Esto es lamentable Muy bien Muy bien Por favor Este juego es una broma Buf Me han dado una gana de meterlo en la hostia a este No sé por qué Esa colisión Eh, ya está Aquí no ha pasado nada ¿Qué hace el arquero? Madre mía Está poco borracho Tío, está borrachísimo tú Tío, si sabes que estoy aquí ¿Por qué disparas allá? Qué cabrón Era para despistarme Hijo de puta tú Que te estravega Te quiero mucho Hostia, me ha trapellao Tío, me ha trapellao Es un error humano Es un error humano La olla He seguido la Romano Se fue un error humano Esto es un error humano Esto es un error humano Esto es un error humano Madre mía Si voy a estar yo en Lo voy a decir en 15 minutos Pero no Pero por lo menos en 3 añitos No, ya estoy bastante Mira No, no No puedo bajar el ticket ¿Y yo puedo bajar ahora por aquí? Sí Sí Sí, bueno Claro Sí, sí Sí, sí Sí y no No, no Vuelve Que es que me he equivocado de botón Vuelve ¿Eh? No lo echas bien Me han empujado Me han empujado Te lo prometo He caído ahí Me han empujado Gol automático Yo No lo echas bien